hola que tan hoy estoy aquí con xavi que hace que hacía tiempo que no venía al canal y hoy le he propuesto hacer unos penaltis de antes de esto que traje el otro día que la verdad es que me gustó bastante pedí 200 likes para una segunda parte y habéis superado los likes a que sí y bueno por qué porque hoy nos jugamos un batido de grajeas un batido de grajeas el que pierda los penaltis de adelante se verá pues un batido bien rico por jugo bueno ya sabéis los penaltis de adelante consiste en le damos al dado y si sale el 1 o el 2 a la derecha si sale el 3 o el 4 a la izquierda y si sale el 5 o el 6 en medio y para el de fuera la gracia está en que el móvil los dados lo dejamos aquí atrás y el que tiene que parar no va a ver el móvil obviamente así que cada vez el que tenga que tirar se tenga que girar para darle y tal ok y gol y gol o no si tiras tú unos gols y los gols venga va vamos tiene que estar yo empiezo en piezo yo vale vale dale pero acuérdate quita la flecha para esta quitada quítala para arriba lo que haces que no de nuevo fail pero no vale esto pero no se quita la flecha pero no se quita la flecha pero no se quita la flecha la flechita la flechita la flechita va al medio eh la tira por el medio eh la tira por el medio eh la tira por el medio es que tiene el pie un poco tuerto eh la turbidad ... hijo de puta tio vamos 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 va otra vez al medio oool te toca Me la ha sacado en el de antes, eh No En teoría iba al medio, pero da igual Madre mía, este es lo tan chulo que va a hacer Tío, hijo de puta Tío, hijo de puta, tío No puedo fallar, va No, tío, no quiero el batido ese No quiero el batido Vale Minus mal, tío No se ha movido Hay que pararla No, no has movido nada, eh, bro Vámonos Vámonos O sea, no quiero verme este batido de mierda, tío O sea, no Vale, vale, vale Me sirvo, perdón, ¿eh? Vámonos Ya está No, es que he matado Creo que si me tomaron, ¿no? Si, me tomaron, ¿no? Si, si Dale, dale al lado ¡Hostia, me va! ¡Jajaja! ¡Corre! Vale, vale Eh, ¿dónde era? Ah, vale, vale, vale Era ya, creo Era ya, bar, le dio ¡YEEEH! ¡PAPOROR! ¿Quién se va a beber ese batido? No, me lo puedo creer ¡Aaah! No, me lo puedo creer Es que la de Messi, ¿sabes qué? ¿Qué? Era, era el medio ¿Y cómo le has tirado el palo? ¡Dios, Dios! Si me ha ido Lamentable Bueno, pues ¿Qué te toca? ¿Machote? Vamos a probar cosas nuevas siempre ¡Jeje! 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 Bien, Willy A ver, eh Quiero ver esa... Eh... Mano Bien Una Tío Quiero una mala Sí, sí Las dos cast... Esa parece buena Esa parece huevo A mí los plátanos me gustan ¿Tres o más? Tres, no Cállate Ya está Ya está Ya, no, no, no Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada A ver si nos flota La nave no grita ¿Le metemos algo más? No, 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 no Así ya está ¿A ti te gusta la leche sola? Bueno Déjalo así ¿Seguro? Si veo que no es para tanto Eh, metes algo un poquito más, ¿vale? Pues va, ya puedes parar de verlo Ya tenemos aquí La obra maestra Si Odio, odio ¿No lo crees? Eh, eh Se queda una puta diosa Sí, sí Esto para mí no es nada Esto para mí no es nada Meter algo mal Porque esto es leche No sabe nada Puta mierda de grajea Puta mierda de grajea Bueno, pues como no le sabe mucho Mucha mierda Pues le vamos a poner Unos cacahuetes Cacahuetes Ahí Pum Un poco de queso Qué asco, tío Bueno Y ketchup Eso Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Un poquito más de leche, ¿no? Entre las grajeas El queso Los cacahuetes Y todo Hostia Cambio de color, ¿no? Enseguida Prepárate, chaval ¿Quieres una bolsa o algo? ¿Has visto eso blanco? Ya, eso es la leche Te va a tener una cara que flipas, ¿eh? ¿Quieres esa bolsa? No, tranquilo Va, pues, métele No, no creo que voy a intentarlo Llevo cinco años sin momento Un poquito más o... Hombre Es súper duro, ¿eh? Pues lo menos Tírales Si eres duro, tírales Va Uf, uf, uf Hostia, tío ¿Sensaciones? ¿Qué se nota? El ketchup Sobre todo O sea, más que no yo la ketchup Me le grajeas Un poquito más, ¿no? ¿Más? Hombre, por lo menos Un dedito más, ¿no? Un buen trago, va ¡Eh, eh, eh! Escucha, escucha Hostia No sé para qué he removido la boca Hostia Mira, da mucho asco, ¿eh? Va Te lo estoy haciendo buf, tío Mira, escuchalo, escuchalo Escucha, escucha Más no puedo, ¿eh? Ya me estoy poniendo rojo No Ya está bien Es solo penaltis No Likes para el tercero Uno, métele, va Que has perdido Va, va Uno largo, uno largo Tírale Va, por Vegetta, tío ¿Por Vegetta? Sí Va Métele Es que no, o sea, en serio Igual decís que menos maricones Pero es que Tío Te lo ha ganado O sea, te lo ha ganado Solo oliéndolo Solo oliéndolo no lo puedo O sea, me lloran hasta los ojos Ahora sí que estoy sudando Madre mía Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Sobre todo Tenéis que dejar un super like Por Xavi Porque es que Está sudando con este ketchup, tío O sea, esto Es que huele fatal, ¿eh? O sea, el ketchup Ha dado la vida En vez de la grajea de mierda Que no se notaba, ¿eh? Y el queso también Ahí un poquito Pero... El queso del olor a pies Bueno, pues ¿cuánto es un like? Para otra parte ¿Cuánto quieres? 199 199 likes Y habrá otra parte De penaltis Dadeantes Y con... Un castigo de por medio Espero que pierdas, ¿eh? No quiero volver Y perder otra vez Eso ya lo veremos Así que nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Dejar vuestro like Suscribiros si no lo estáis Compartidlo con vuestros amigos A que sea Hay que compartirlo Sí Hay que compartirlo Siempre Lo dice Bus Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau